Llega a Chicago el show de Zepi Jean. Te esperamos el domingo 26 de enero en el Olympic Theater. El show de Zepi Jean con Frankie y Zepi. Dos funciones, 2pm y 5.30pm. Compra ya tus boletos en preventa. Niños 15 dólares, adultos 20. Llama al 708-369-8424. 708-369-8424. Te invita al periódico Hoy, la revista Teleguía y Bocados. Otro evento traído a ustedes por Don Deo. ¡Gracias!